Buenos días, es una bendición estar nuevamente con ustedes de parte de la iglesia de Medellín, de Calarca, de las iglesias de Venezuela, queremos agradecer sus oraciones y su apoyo. Porque gracias a que somos una sola familia, estamos llegando a muchos lugares, estamos haciendo algo bueno en el reino de los cielos. Así que vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. For if the sprinkling of unholy and defiled persons with blood of goats and bulls and with the ashes of a burned high fur is sufficient for the purification of the body, how much more shall the blood of Christ, who by virtue of the eternal Spirit has offered Himself as Y aquí estamos viendo una parte donde habla sobre el para servirle a Dios. Y estamos llamados a servir a Dios. Y hay muchos que anhelan en su corazón servirle a Dios. Pero hay muchas cosas que los detienen. Y en el libro de Hebreos, nos está hablando del nuevo pacto a través de Jesús. Y lo que nos está hablando, que cuando alguien pecaba, lo único que hacía era ir y comprar un animal para el sacrificio. Regaban la sangre, quedaban limpios y se volvían a ir. Pecaban nuevamente, compraban otro animal y volvían al sacrificio. Volvían a pecar, compraban el sacrificio y volvían a pecar. Era un buen negocio tener animales. Ahora, dice Hebreos. Porque si la sangre de los toros. De los toros y de los machos cabríos. Y las cenizas de la becerra. Y las cenizas de la becerra. Estoy perdida. Ok, hold on. En el 9. ¿Estamos en 9.13? Sí, 9.13. 13, gracias. Ok, hold on. 12, 13. Y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos. Santificaban para la purificación de la carne. Lo que está diciendo es que cuando hacían los sacrificios. Santificaban el cuerpo, la carne. Y nos está diciendo el autor de Hebreos. Que por la sangre de Jesús. Limpiará nuestras conciencias. Esto nos lleva a entender. Que en el Antiguo Pacto. No tenían conciencia de lo que era pecar. Porque cada sacrificio. Limpiaba el cuerpo. Y es lo que hoy en día debemos entender. Que el poder de la sangre de Jesús. Limpia el cuerpo. Pero limpia la conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia. Es un tema muy complejo. Porque la conciencia. No nos deja dormir. Sabemos lo que hemos hecho. Ocultamos cosas. Y le preguntamos a Dios. ¿Por qué nos pasan ciertas situaciones? Y aquí es donde en Mateo 21. Jesús llega al templo. Jesús va al templo. Encuentra todos los vendedores. Y empieza a sacar los animales. Porque convirtieron la casa del Padre. Porque convirtieron la casa del Padre. En una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. Jesús sabía. Jesús sabía. Que todos esos sacrificios. Iba a limpiar cuerpos. Pero no conciencias. Pero no conciencias. Por eso el libro de Juan. Dice que él anda buscando. Verdaderos adoradores. The true worshipers. En espíritu. In spirit. Y en verdad. And truth. Pero muchas de las conciencias. De los creyentes. No están limpias. No pueden cambiar. Luchan con su carne. Luchan con la verdad. Porque su conciencia. No ha sido limpia. Con la sangre de Cristo. Y hemos sido llamados. A cuidar la novia. A levantar la novia de Cristo. Y acá en la iglesia. Y en muchas iglesias. Incluyendo las mías. Muchos. No tienen su conciencia limpia con Dios. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? El estado de conocimiento. Es el estado de conocimiento. De uno mismo. De nosotros mismos. Y la conciencia. Cuando no tengo la capacidad de enfrentarla. Cuando no tengo la capacidad de enfrentarla. Me va a manejar mi vida las emociones. It's going to manage or control my emotions. Porque para poder ocultar la conciencia. Porque para poder ocultar la conciencia. ¿Cómo se dice eso? Ignorar tu conciencia. Manejo mis emociones. Para aprobar. Lo que la conciencia me dice que no apruebe. Es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado. Y quiero contarles algo de lo que hace la conciencia. Y quiero contarles algo de lo que hace la conciencia. Tengo un hijo especial. I have a special son. Que necesita mascotas. That needs mascots. Y en enero. And back in January. Una de ellas. One of them. Le apareció un grano en la lengua. They appeared like a little bump in her tongue. Necesitaba llevarla a operar. And I needed to go and have a surgery. Porque parecía que era algo delicado. Because it seemed like it was something delicate. Una mañana me desperté. One morning I woke up. Y el Señor me habló y me dijo que no la hiciera operar. And the Lord tells me don't have a surgery. Pero mi hija. But my daughter. Me decía hay que quitarle eso. Y le dije a mi esposa. No la quiero hacer operar. Pero Vanessa quiere que la opere. And I tell my wife. I want to. But Vanessa my daughter says not to. Or the other way around. Yes. Vanessa says yes. But I say no. Y el Señor me había dicho que no. And the Lord says no. Me fui y llevé la perrita a operar. I go and take the little dog to operate. Y cuando me dieron el documento para autorizar la operación. Sentí como el Espíritu Santo me dijo no. Y yo pensaba. Esto no debe ser Dios. Miré la perrita. Y dije solamente es un granito en la lengua. Firmé. Y la dejé. Y la dejé. Lo que yo no sabía. Es que no se les puede tocar la lengua a los perros. Porque se les inflama todo por dentro. No pueden comer. No pueden respirar. No pueden respirar. Y a la perrita le salió una bola debajo de la lengua. Y no la dejaba respirar. Y no la dejaba respirar. Me tocó irme de urgencias. Y le abrieron un hueco. Para que pudiera respirar. Para que pudiera respirar. Me fui a orar. Y le pedí perdón a Dios. Porque sabía que la perrita estaba sufriendo. Porque no quise ser obediente. Quería orar. Por muchas cosas en la perrita. Por muchas cosas en ese pequeño perro. Pero mi conciencia. Me decía. Dios le dijo. Dios te dijo. No lo hagas. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La perrita se me murió. Por mi culpa. Intenté ocultar mi conciencia. Con oraciones. Con ayuno. Pero me pasó igual que a David. En el Salmo 51. Tirado en el piso. Pidiendo misericordia. Pero ya había algo que había cometido. Y mi perrita se murió. Y mi hijo. Muy triste. Y lloraba. Y cada vez que lo veía. Sabía que era mi culpa. Mi conciencia. No me dejaba en paz. Hasta que me tocó ir a pedirle perdón a Dios. Y reconocer. Que mis emociones. Me manejaron mi conciencia. Me hago entender. ¿Cuántos estamos en la iglesia así? Un día. Un día. Iba en el carro. Y tuve que parar en un semáforo. Y cuando pasó a verde. Y cuando pasó a verde. El carro que estaba al frente no arrancó. El carro en frente de mí no fue. Cometí una imprudencia. I did something wrong. Salí con mi carro. Y no miré hacia atrás. Pero no miré hacia atrás. Venía una camioneta. Y frenó en seco. Para no dañarme mi carro. Cuando frenó. Sonó durísimo un golpe. Cuando volteé a mirar. Y cuando volví a mirar. El carro que venía atrás. Le pegó al carro que frenó. A mí no me pasó nada. Gloria a Dios. Eso es lo que decimos. Pero yo acá adentro. Sabía que había abierto una puerta. Y que eso que hice. Lo tenía que pagar. La conciencia me decía. Que lo que siembro. Recojo. Amén. Ni por oración. Ni por ayuno. La conciencia se queda quieta. Y un día. Iba en mi carro. A este lado iba un bus. Y paró. Venía una moto detrás del bus. No paró la moto. Sino que salió. Igual que lo que yo hice. Frené en seco. Y el carro que venía atrás. Yo sabía. Que yo lo había hecho. Eso es la conciencia. Lo que sabemos. Que no debemos hacer. Y lo hacemos. Y lo disfrazamos. Y lo disfrazamos. Y lo disfrazamos. Y oramos. Y oramos. Y ayunamos. Y we fast. Pero en el mundo espiritual. Esto no funciona. Esto no funciona. Tenemos que enfrentarlo. ¿Saben de dónde sale la apostasía? Do you know where apostasy comes from? De la iglesia. From the church. Y miren lo que dice. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Listen to what first Timothy says. Chapter 4. Versículo 1 al 3. Verses 1 to 3. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Now, the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. And here's the Apostol Paul. De cómo entran. Saying how these things come in. Los demonios a una iglesia. Like the demons. How do demons come in. A través de muchos Que su conciencia No fue limpia Y permite argumentos Y dice, la palabra cauterizar Significa destruir un tejido. Y muchos en la iglesia Tienen destruida la conciencia No están de acuerdo con la Biblia No están de acuerdo con la disciplina No están de acuerdo con lo que la Biblia llama pecado Y la Biblia dice Que somos hechos a su imagen y su semejanza Pero cuando la conciencia está cauterizada Hacemos a Dios A mi imagen Y a mi semejanza Y eso está sucediendo en la iglesia Y esto está sucediendo en la iglesia ¿Cómo es su Dios? ¿Qué me permite su Dios? ¿Qué me permite su Dios? Porque lo que me permita Hará que yo lo siga O sigo a otro Los cristales Las buenas energías La meditación ¿Cuántas filosofías Hay hoy en día Hablando cosas espirituales Pero nada que ver con la Biblia ¿Qué está sucediendo en la iglesia? Que si no se limpia La conciencia de los jóvenes Vamos a ver un mundo destruido Porque los valores de la justicia Se están perdiendo Y los valores de la injusticia Están aumentando Los valores de la tolerancia se van Y los valores del odio Están apareciendo Algo que hay que realizar En la iglesia Es enseñar Cómo la sangre de Jesús Nos perdonó el pecado Pero nos limpia la conciencia Para recibir el perdón De ese pecado Y muchos vienen a la iglesia Cambian comportamientos Luchan con su carne Pero el problema está en la conciencia Cuando los jóvenes Hacen cosas a escondidas Y creen que nadie los vio Pero su conciencia les dice Que Dios sí los vio Cuando un hombre adultera Piensa que nadie lo vio Pero Dios sí lo vio Y su conciencia lo sabe Por eso llega a tal punto En las emociones Que los muchachos se suicidan Por la culpabilidad Porque he fallado Con la pornografía Con la tecnología No tienen tiempo para Dios ¿Cómo vamos a rescatar Una generación Que está afuera Con su conciencia Cauterizada Si acá también La tenemos cauterizada ¿Cómo vamos a enseñar Algo que no vivimos? Iglesia Maranata El Señor viene Y necesita encontrar Una novia Sin mancha Y sin arruda Una iglesia firme Fuerte Y estable Por eso la Biblia dice Llevemos nuestros pensamientos A Cristo Y la lucha que tenemos En la mente Es la más grande No puede No es nadie El rechazo Los argumentos El no perdonarme Todo está aquí Necesitamos orar Para que nuestra conciencia Reciba perdón Tuve que ir a orar Y decirle Señor Mi mascota Se murió Por mi culpa No puedo pelear contigo No puedo reclamarte Fue mi culpa No puedo Dejar de sentir Lo que siento Pero si puedo En mi mente En mi conciencia Reconocer Que lo hice mal No podemos Seguir manipulando La conciencia Con las emociones Ahí entra El Espíritu Santo Donde nos da Conciencia Del pecado Abre nuestra mente Nos lleva A arrepentimiento Y hay un nuevo nacimiento Pero en cada mente Es necesario Que el Espíritu Santo Trabaje Para quien es difícil Orar Who's is difficult To pray Who has Difficulty Praying Oh This is the Heaven This is heavenly Para quien es difícil Ayunar Who finds it Difficult To fast Wow It's earth This is bad Para quien es difícil Leer la Biblia Who finds it Difficult To read the Bible A quien le da sueño Cuando lee la Biblia Who gets kind of sleepy When they read the Bible Los jóvenes Young people Muchachos Que prefieren What do you prefer Tener el celular O la Biblia Have your cell phone Or your Bible Uh 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 Difícil Difícil La novia de Cristo The bride of Christ Tiene que estar dispuesta Has to be willing En todo momento At any moment Porque se le ha revelado Jesús Because Jesus has been revealed Se le ha revelado el perdón Yeah Forgiveness has been revealed to her Hemos sido perdonados nosotros mismos We have been forgiven ourselves Quien no se ha podido perdonar Who has not been able To forgive themselves Muchos no se han perdonado A lot have not been able to Pero vienen a la iglesia But you come to church Pero no se han perdonado But you have not forgiven yourself No ven frutos del Espíritu You do not see fruits of the Holy Spirit Porque no se han perdonado Because you have not forgiven yourself Y cantan Creo en ti And you sing I believe in you Pero no se han perdonado But we have not forgiven ourselves Su conciencia Our conscience No ha recibido la sangre de Jesús Have not received the blood of Jesus Esto tiene que cambiar This has to change La sangre de Cristo The blood of Jesus Es para cada área De cada vida Is to every area of your life Amén Amén Tenemos que entender hoy We have to understand today Que la libertad de Cristo En la cruz That the freedom of Christ In the church Está dispuesta para cada uno Is free for all Pero es la lucha personal But it is our personal fight Ir y coger esa libertad To go there And grab that liberty Aceptar esa libertad Y caminar en libertad And walk in that liberty La sociedad de hoy en día Our society nowadays Es una de las más difíciles Is one of the most difficult societies Los matrimonios heterosexuales The heterosexual marriages No quieren tener hijos Do not want to have kids Pero quieren tener mascota But they do have Do want to have pets Los homosexuales Homosexuales Se quieren casar They do want to get married Y quieren tener hijos And want to have kids Las lesbianas Lesbians Quieren tener hijos They want to have kids Y quieren casarse And they want to get married Pero en la iglesia But in the church No se quieren casar We don't want to get married A lo bueno To good Llaman malo We call bad Y a lo malo To bad Llaman bueno We call good El progresismo The progressive Está destruyendo la sociedad Is destroying society Y si yo no lo comprendo And if I don't understand this Voy a terminar defendiendo El progresismo I will end up Supporting the progressive La iglesia Church Debe defender Must defend El fundamento histórico The foundational The historical foundation Y espiritual And spiritual Que es a través de Jesucristo That is through Jesus Christ Y eso se logra A través de la sangre de Jesús Through the blood of Christ Si no han tenido Un verdadero nacimiento No van a entender El lenguaje espiritual Porque lo espiritual Se disierne espiritualmente Y somos iglesias De impactar sociedad En espíritu Y en verdad Que donde yo llegue Lugar donde yo esté Mi conciencia no me condene Porque la sangre de Jesús Me limpió De lo que hice en esos lugares Ahora soy luz En esos lugares De oscuridad Pero todo empieza Si mi conciencia Fue lavada Con la sangre de Jesús ¿Cuántos aquí luchan Todavía con su conciencia? ¿Cuántos de nosotros Luchan todavía Con su conciencia? Lo que hicieron Con el dinero Lo que vieron En el computador En el celular La persona que le está gustando En su trabajo El que está cansado De su esposa Y no quiere reconocerlo Pero su conciencia Le está diciendo Que delante de Dios Dios está viendo ¿Cuánto tenemos Que lavar hoy Nuestra conciencia? ¿Qué nos ganamos Con orar Ayunar? ¿Qué nos ganamos Con orar Y sé Que así como Me pasó a mí Hay muchas cosas Que ustedes saben Que deben arreglar Hoy con Dios Que no pueden salir De este lugar Con su conciencia Cauterizada Destruida Que hoy El Señor Lave su conciencia Van a dormir en paz Va a sentir El respaldo De Dios Va a dar fruto Donde esté Los jóvenes Tendrán sueños Y visiones Porque van a llevar A otros A tomar lo que Jesús hizo En la cruz Muchos no han podido Avanzar Por lo que tienen acá No han olvidado No han perdonado Y les parece Imposible Obedecer la Biblia Hoy es el día O Él le ha muerto Hay que Morir A esa conciencia Sucia Y que venga El Espíritu Santo Y les dé vida Porque si su conciencia Recibe vida Su vida Será diferente Va a transmitir Verdad Nadie lo va a condenar Porque Jesús Ya lo perdonó Hoy hay que Colocar a cuentas Nuestra conciencia Me va a manejar Mi conciencia O me va a manejar La presencia Y el perdón De Dios Ustedes deciden Tuve que tener Me dañaron El carro Perdí mi mascota Por hacerle caso A una conciencia Sucia ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si seguimos Manejando las relaciones Familiares Vamos a cometer Muchos errores Y nos van a hacer llorar Tuve que cambiar Actitudes con mi hija Con mi hijo Mi esposa Con Dios Porque creía Que lo que yo estaba haciendo No hacía daño Pero lo que me despertó Es saber que Algo que yo amaba A alguien Murió por mí Por mi mala decisión ¿Y saben qué es lo más duro? Que fui lloré Lloré Ayuné Y cogí un versículo bíblico Cuando Pablo habla Acerca de su amigo Que se enfermó Pero Dios lo sanó Y Pablo dijo Que no solamente Lo sanó por su bien Sino para que no Le doliera a Pablo Cogí la palabra Y la organicé A lo que yo necesitaba Pero eso no cambió Lo que pasó Hasta que En mi conciencia Entendí que no puedo Manipular la palabra Porque de Dios Nadie se burla ¿Cómo está su conciencia? ¿Cómo está la conciencia De matrimonio? ¿Cómo está su conciencia De padres e hijos? ¿Cómo está la conciencia De hijos con los padres? ¿Cómo está la conciencia Como hermanos En la iglesia? ¿Cómo está su conciencia De hermanos y hermanas En la iglesia? ¿Saluda a todos? ¿O hay algunos que Es la verdad Y la iglesia debe cambiar Tenemos que traer El cielo a la tierra El poder de Dios A la tierra Pero nuestra mente Está impidiendo Que lo vivamos Y el mundo Se está destruyendo Con todas las filosofías Y por eso la Biblia dice Que la creación Está esperando La manifestación De los hijos de Dios Tenemos esa capacidad Creo que hoy Es una buena mañana De enfrentar su conciencia Salir renovados Nuevos Perdonados Libres Y que la sangre de Jesús Toque cada una de sus áreas Y daremos gloria y honra Al que vive por los siglos Amén Su novia His bride Somos todos Are we all Y él espera una novia Sin mancha And he expects one Without any stain Y sin arruga Any Blemish Arruga Arruga Grinkle That would be great Okay I'm not to make a name El Señor está esperando Que limpiemos la conciencia Y si limpian la conciencia Puertas se abrirán Milagros verán Cosas imposibles sucederán Porque hay una novia Dispuesta a ser real Coloquémonos a cuentas hoy Amén Dice la Biblia El que peca No peque más ¿Quién es consciente Que está pecando? ¿Quién es consciente Que estás pecando? ¿Quién es consciente Ninguno Ninguno O sea Que la conciencia Está cauterizada Amén Esto es delante De Dios ¿Quieren libertad? Sean honestos Con Dios Porque Dios los conoce La Escritura dice Que Jesús no necesitaba Que le dijeran De nadie Porque los conocía Todos Él los conoce Él sabe Lo que está haciendo Jesús sabe Cuando los jóvenes Entran al baño ¿Qué hacen? Jesús sabe Lo que los hombres Hacen Cuando entran Al teléfono Jesús sabe Lo que los hombres Hacen Cuando van manejando Que hermosa creación Jesús lo sabe Y esas son Las pequeñas zorras Que dañan Los grandes viñedos Y para los planes Que Dios tiene Con la Iglesia Hoy tenemos Que quitar Las pequeñas zorras Amén ¿Quién quiere Quitar zorras hoy? Nada Esto es real Y van a vivir Algo real Los que quieran Limpiar su conciencia Those that want To cleanse Your conscience Come by Come close Come on Me too Okay George Come La alabanza La alabanza Por favor The worship team The Lord Wait for you You know The young people Come Come young people Come Venga Vengan No les debe Pena Vengan Pásen No pierdan Esto que Dios Tiene para ustedes Hoy Quítese hoy Su condenación Hoy es el día Que el Señor Tiene para muchos De ustedes Maranata Maranata El Señor viene Que los encuentre Limpios Que los encuentre Con el aceite Lleno Venga llene Su jarra Con aceite Hable con Dios Hable Reconozca Lo que ha hecho Reconozca Lo que no ha querido Reconocer Dios sabe Hoy es el día De limpiar Conciencias Diferentes Hable con Dios Padre en el nombre De Jesús Queremos reconocer Que te hemos fallado Con pensamientos Palabras Acciones Desobediencia He vivido Consecuencias Y he peleado Contigo Pero ha sido Por mi culpa Por mis pensamientos Hoy quiero que La sangre De Jesús Limpie Mi conciencia Tomen la sangre De Jesús Vayan allí A los pies De Jesús Tomen De esa sangre Aplíquese Aplíquese En su cabeza En su cuerpo En sus brazos En sus brazos En todo su ser Y empiece Y empiece a decirle Señor Esto es lo que estoy Viviendo Porque esto fue lo que hice Hoy quiero que se destruya Todo argumento Contra mi vida Quiero que restaures Mi mente Quiero recibir Revelación De tu palabra Quiero llamar A lo malo Malo A lo bueno Bueno Pero solo Tu Espíritu Me puede traer Esa revelación En el nombre De Jesús Necesito Perdonarme Quiero perdonarme Por lo que creo Que tú no me perdonas Perdónese Lleve ese recuerdo A Jesús Como Jesús Los toma Y les perdona Eso que pasó Tomen perdón Just take that Forgiveness Luchen con su mente Fight with your mind Pelee con su mente Fight with your mind Limpia Limpia Jesús Con tu sangre Todo argumento Lo llevamos A la cruz Tú anulaste Toda acta De decretos Hay libertad Hay libertad Hay libertad Coloquen sus manos En su cabeza Y que la sangre Y que la sangre De Jesús Limpie nuestra mente Nuestra conciencia Que seamos limpios Por esa sangre De verdad Sangre que perdona Sangre que sana Sangre que sana Sangre que abre nuevas oportunidades Blood que abre nuevas oportunidades Sangre que cancela Blood que cancels Toda ansiedad All ansiedad Thank you so much For watching this teaching I hope that it impacted you In some way If you enjoyed this teaching And would like more teachings like this Feel free to subscribe To our YouTube channel And get updated Each time we post a new sermon